Música Parece que la vida me pagó contigo Por ti valió la pena todo lo que yo he sufrido Y te quiero aquí conmigo, para siempre mi amor Música Yo quiero que esta historia dure para siempre Música Tú eres sin lugar a dudas lo que yo más quiero Música Y siento que me brinca el pecho cuando yo te veo Música Y aunque pasen los años yo te seguiré queriendo Música Y hasta que se acabe el tiempo Yo seré solo de ti Música Te amo Desde el día en que te conocí Música 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 Tú eres sin lugar a dudas lo que yo más quiero Música Y siento que me brinca el pecho cuando yo te veo Música Mi pedacito de cielo Música Tú eres todo para mí Música Música Y caminaré de tu mano hasta hacernos viejos Música Y hasta que se acabe el tiempo Música Yo seré solo de ti Música Te amo Desde el día en que te conocí Música 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 Música